En el desafío The Boss, en esta instancia hay tres colados, pues han venido suavemente colándose y los tres ya salieron de la competencia una vez y volvieron a ringuesar, hablo de Aleja, de Sara y de Escudero. Si salieron es porque no tan buenos eran, lo cierto es que estos tres han ido calladitos, pasando de ciclo en ciclo, pues gracias a que los más fuertes se han estado dando entre ellos y por estrategias de Alpha ahora último, Escudero y Sarita se han salvado, Aleja también la han tenido de reserva porque esta pues ha perjudicado en varias ocasiones al equipo Alpha, no solamente por ellas sino por las estrategias que también han hecho el equipo. Para muchos es muy injusto en redes sociales de que todavía estén en la competencia Aleja y Sara por ejemplo y no esté Cifuentes que era una competidora que la daba toda, de igual manera también algunos hombres que también eran muy buenos y que todavía siga Escudero como por ejemplo Iván. Por ahora las redes sociales dan como ganadora a Guajira y a Sensei que son dos competidores bastante destacados, pero antes de esto supuestamente el Escudero y la Sara sacarían a varios participantes muy buenos dentro de la competencia. De igual manera ellos también tienen su mérito porque han estado ahí guerreándosela, cuando han tenido que destacar lo han hecho, han contribuido a su equipo, no de la manera que los demás, pero han tenido sus momentos buenos así que también merecen leizar dentro de la competencia.